¿Eh? ¿Quiero? Yo no sé cómo vamos a gestionar ahora lo que es el tema este, que dice que no, que no podemos salir, que la Junta Electoral, es quien ha dicho que no se puede la gente ahora concentrar, ahora están los niños que no se ponen a estudiar y la madre dándole voz a esponja, la madre por al lado levanta los libros, que con el cristazo pegándose con el pronto abonoso, está viendo ahora partido de ajedrez que hasta ahora todo el mundo era respetuoso y ahora están buscando gente a conciencia para dar por culo, que dice que no se puede concentrar la gente, es prohibido ya para siempre, ahora tuvo un carpocas, paró y está la gente a lo mejor ¡Esto es ajedrez! ¡Esto es ajedrez! Molestando a los chavales, nada más se pone el primero, nada más que el carpocas así, es roja y a la calle, te lo digo también, que no, señores, sinceramente, ¿eh? No es para ponerse la gente como se ha puesto, con las manos en la cabeza, con los de revisión, ha habido cosas más graves, coño, esta semana, ha salido, mira, el presidente del Fondo Monetario Internacional, que yo, que te parate, ¿eh? Dominique, Dominique Strauss-Kahn, Strauss-Kahn. Que además, digo, hay que ver la casualidad que tiene el mismo nombre que lo que pone en la denuncia, que dice que ha tenido unos abusos sexuales con una chavala, una camarera en Nueva York, y le tú la denuncia, igual que el nombre de él, ¿y qué es lo que haré que usted, señorita, dice? Porque vino por Strauss y Kahn, Kahn, Kahn. Y aquí lo pone, lo mismo. Señores, de verdad, ¿no es que dice que valía 3.000 euros la habitación? Sí, vale 3.000 euros la habitación, Strauss, pero no sea borrico, por favor. Si tiene que coger algo, coger los shampoo, coger los geles, coger la toallita, coger toblerones, bébete la guinea y le después lo rellene con agua del grifo. A lo que quiera, pero borrico, deja la camarera, Strauss. Deja la camarera. Deja la camarera. Te lo digo, ahora ve tú las noticias, dice la policía de Nueva York solo tardó 30 minutos en llegar. En 30 minutos le hubiera dado tiempo a pegarle un repazo al hotel y a los vecinos del otro. 30 minutos, por favor, de sacarle el móvil a los dos conserjes. De verdad, 30 minutos, solo tardó 30 minutos, coger. La policía de Nueva York dicen que está mejor que nosotros, aquí la policía nuestra, que eso es impecable. Por cierto, la matrícula mía, 4785 DRC, un borbago en gol negro. ¿Vale? La policía y la Guardia Civil nuestra, que es lo más infalible que hay, 30 minutos. 30 minutos. Tardó la policía en llegar al hotel y dicen las noticias, solo 30 minutos, solo 30 minutos, cojones, que iban en autobús. ¿Dónde van las criaturas? Porque nos tienen engañados. Porque en Nueva York se ven las películas que la policía llega en cuanto tiene que llegar. Que tampoco es de momento. Es cuando tiene que llegar. Cuando ya el malo y el bueno me están hablando un rato, que le dice ya el bueno, pues ahora como te pongas tonto te voy a matar. ¡Pum! Y ahora... Y así. Ya, hombre, porque eso lo dice los del cine. Escucha, si vaya a venir a con este tío, pero tranquilito que se mete por los micros. ¿Vale? Señores, por favor, no están preparadas al igual nivel las comisarías españolas que las de Estados Unidos. Se ven las películas. Señores, se ven metros y metros de rascacielos y después en todas las películas al malo y al bueno lo cruzan. Lo cruzan. Si yo esperarse, pasa tú. Que eres el malo primero. Venga. Chungo, mierda. Le escupe lo que tú quieras. Te lo llevas. ¿Ha pasado el malo? Ahora pasa el bueno. No que siempre estar bueno allí mirando y pasar malo me dicen así. Ya te cogeres mi barrio. Ya te cogeres. ¿Vale? Por aquí los dos. ¿Vale? De verdad. Yo soy... Yo soy preguntón, ¿eh? Yo soy... Te lo digo sinceramente. Yo soy preguntón. Yo veo las películas que digo. Hay que ver que todo. Cada vez que llega la policía un afán en las películas a todos los que llegan le echen una manta por lo alto. Yo te estoy quieto. Que es agosto en Nueva York. Aquí también quiera que no. No, que me han pegado un tirón. Pero te estoy quieto. Una manta de esas gordas. Espérate ahora. Pregúntame si estoy bien. Me creo que tengo una gil. Te estoy quieto de manta. Pero dice que no. Es que te baja de la presión, de los nervios y eso. Que te baja muchísimo la temperatura. Son cosas que yo aprendí uno viendo las series, las películas y eso. Después te mete, pregunta. Y tú sí que ves. Qué curiosidad. Porque yo siempre me preguntaba. Digo, en las películas que me quedan a los porrazos los coches. Coño, nadie lleva los cordones bien amarrados. A todos se les escapa un zapato, coño. ¿Eh? Ninguno lleva lo que es una botita de media caña. Ni viene el tío a lo mejor de darle de comer al caballo con una inglesa hasta arriba. Nada. Todos van con zapatos de cordón. A la primer porrazo. Uh, porrazo. Y tú ves quitando. Vete, quítate los zapatos y tira uno por la ventanilla. Señor, pues también me lo han explicado que dicen que del estrés, del momento ese traumático se encogen los pies. De verdad. Dice que... ¡Ah! Se encogen. Que como vaya descalzo te trae las cerillas. ¿Te trae? Te trae las cerillas muchas veces que la tienen que quitar. Ojo. De hecho me he seguido informando y a mí me gusta ser un tío formado y dicen que a los toreros por ejemplo le hacen las manoletinas dos números menos de los que tengan ellos normalmente de zapatos para lo mismo para que en ese momento destreta algo alcorreta que no se le escape. Digo, que bien pensado. Hombre, para que así que se le escape un zapato al torero le dé al toro y la gataño de animalito. ¿No? Y digo, hombre, claro que está todo. Para que tú veas que está la cosa tan bien pensada. El que no la ha pensado bien y te lo digo sinceramente ya eso es lo que había que echar cuenta. Strauss-Kahn este. Hay gente que se lo cree, gente que dice que le han jugado un marrón, eso ya la justicia dirá y no nos metemos nosotros. En Francia piensa en el 57% de los franceses piensa que es un complot que a lo menos en Andalucía no se está entendiendo. Complot es complu. ¿Vale? Es lo mismo. Complot y complu dice la RAE que es lo mismo. Aquí cuando tú has jugado ha sido no vale complot de siempre porque la RAE ¿No le llaman cookie coxis? Tú te caes y dices ay me duele el coxis. A ti tú has trozado el cookie, cojones. Claro no, hombre. Y un porrazo en el cookie duele mucho más que en el coxis. No voy a entrar ni a explicar eso. Señores, este señor sinceramente yo creo que ha metido la pata entre otras cosas pero la pata la ha metido hasta el fondo monetario. Sin duda ninguna. Pero dice que se dejó el móvil ahí metió la pata. Ahí se ha visto cierta precipitación en su jacto se dejó el móvil allí el tío en el hotel. Llamó al hotel y dijo ¿Me he dejado el móvil allí? Dieron sí. ¡Ay! Claro, ya estaban buscando a la policía había llegado un rato ya ¿Ven por ahí? Decía no, no traérmelo usted mejor no chiquillo ven por ahí ven por ahí y le dice no hombre traérmelo de verdad yo no le he hecho nada coño traerme el móvil bueno ¿dónde te lo llevamos? Dice mira estoy aquí en una cabina de la esquina pero ya que te trae el móvil acércate que en el pasillo de la segunda creo que me deja unos pantalones acércamelo que sos mío también criatura de verdad extrauscao te tiene que ver que hagas troncao ahí viene no se hacen esas cositas no se hacen a nosotros por ejemplo nos gustan más noticias que tenemos aquí más al alcance de nuestra mano Andalucía por ejemplo también cuando se pone a hacer noticiosa es noticiosa aquí la han dado por error en una oficina de empleo un trabajo de arbañí a una señora con 69 años y ha dicho a la mujer que no lo coge es que no quieren trabajar los jóvenes coño que los jóvenes no quieren trabajo hay hombre te lo digo de verdad trabajo hay lo que pasa que la gente se pone con las tonterías que si tengo lumbago que si tengo 69 años se empieza también a tontear coño con lo gracioso que tiene que estar pasa tú por una obra y ve a esa mujer con 69 años diciéndole a los chavalitos ay que te cogí te ha sido un traje de saliva mi alma la cosa bonita los hombres está bonita señores fíjate como está la cosa de corta de trabajo aquí en Andalucía que le ha tocado a un andaluz a un panadero de pila 121 millones de euros panadero que podría ser mi amigo perfectamente también te lo digo tú no sabes lo que es conmigo hoy vamos a hacer algo mejor que no le falten a mi panadero botamos un milloncito para ti podemos echar un ratito buenísimo señores primeras declaraciones del panadero de pila 121 millones de euros que dice el chaval que estaba de trampa hasta la oreja le han preguntado que que va a ser de aquí para adelante y ha dicho que como está la cosa aquí en Andalucía que sigue trabajando que 121 millones de euros esos pampados y hambre para mañana por favor